Bueno, decía que habían pasado muchas cosas este fin de semana y empecemos aunque sea para dejar constancia porque fue una novedad creo que de las más importantes, es que finalmente llegó la noticia del preacuerdo con el FMI para despejar por lo menos este segmento temporal de estas presiones que son obviamente y públicamente utilizadas para la especulación financiera y para ese termómetro desdichado que volvemos a tener en la Argentina, del riesgo país y de la oscilación que va teniendo el dólar ilegal, ¿no? El fondo efectivamente pedía devaluación, siempre pide devaluación, es la fórmula clásica por eso el que va a endeudarse con el fondo, esto es Macri, sabe perfectamente que no está buscando una solución sino que está buscando un problema y eso fue un problema, este fue un problema, un caballo de Troya que nos dejó el macrismo y de la que, un hecho del que lamentablemente en esta sociedad de la desinformación y de la operación mediática, mucha gente no está enterada, ¿no? cree que todos los males sabidos y por haber los trajo el peronismo cuando en realidad históricamente el peronismo lo que trajo son soluciones soluciones que no les gustaron mucho a los que tenían que poner, que eran los que tenían más, ¿no? soluciones que, obviamente, ya había entrado en el sentido común y se pretende volver a sacarlo del sentido común que derechos como el aguinaldo o como las vacaciones que nosotros tenemos incorporados como el solsticio de invierno y el solsticio de verano y la verdad que no, la verdad que los solsticios quedarán ubicados donde están pero las vacaciones y el aguinaldo son dos ejemplos de algo que nos puede ser arrebatado si predomina la opinión de Rosencrantz, por ejemplo, que la tiene todo el macrismo y es que donde hay una necesidad no hay un derecho partiendo de esa premisa, el otro día convenció un taxista que yo trato de evitar hablar de política cuando tomó un taxi pero el tipo empezó de vuelta con son todos lo mismo y la verdad que es tan evidente que no son todos lo mismo sin el maniqueísmo de estos son buenos y estos son malos pero, porque estamos hablando de grandes rasgos, ¿no? pero sin ir más lejos, no es lo mismo el que tomó una deuda que el que tiene que encontrar soluciones para pagarla partamos de ahí, no es lo mismo una fuerza política que dio el aguinaldo y las vacaciones y que se desnaturalizaría por completo si intentara quitarlas, ni Menem se atrevió a eso, ni Menem que aquel que tiene como promesa de campaña dolor, dolor, sufrimiento ¿qué es el dolor y qué es el sufrimiento? si no es que te van a ajustar del cogoto si no estaba escuchando a Amado Vudú también por televisión explicando este preacuerdo que logró Sergio Massa Amado habla muy elogiosamente de Massa está aportando también su, como ya comentamos, su punto de vista en estas negociaciones Amado nos resulta un ser absolutamente, bueno, entrañable y confiable y bueno, claro, esto es un parche para salir de este momento por supuesto que esto no es la solución no sabemos todavía los desembolsos que según Massa son importantes pero prefiere que los anuncie el fondo en realidad más que preferir debe esperar a que los anuncie el fondo monetario pero por lo que escuchamos va a despejar el panorama de ese tipo de preocupaciones no es hasta las elecciones, que es lo que necesitamos porque ya que fue un préstamo político que políticamente no jodan hasta que el pueblo argentino decida quién quiere que lo presida o quién quiere que vaya al Ejecutivo en esta etapa si la promesa, si la expectativa, si digamos el objetivo el objetivo que se comprende como de mínima para volver a hablar de soberanía en términos reales es ver de qué manera se puede volver a sacar al fondo de la Argentina bueno, queríamos Épica, eso es una empresa absolutamente cedía una empresa patriótica y absolutamente heroica aunque todavía no nos podemos imaginar cómo cedía porque la deuda es tan grande, tan grande, es tan grande la barbaridad que nos hizo Mauricio Macri de la que son cómplices todos estos que bueno, vamos viendo paso a paso pero paso a paso, vamos a ver en las pasos vamos a ver, ya que dije paso a paso vamos a ver en las pasos qué sucede pero bueno, yo creo que una buena señal en términos anímicos para nosotros y ahora sí es como que hay que convocar a lo anímico hay que dar vuelta no hay que... yo lo vengo escribiendo de diferentes maneras en las notas, en las contratapas pero un gran enemigo que tenemos del que tenemos que despejarnos la mente y el camino es el desánimo ¿se acuerdan de la cadena del desánimo? de TN cuando en 678 rompíamos los quinotos con que se había instalado la cadena del desánimo pues era tal cual era tal cual no hay que dejar que nos desanimen pero para eso es necesario también abrir un poco la cabeza así como se dice que hay un enano fascista en la Argentina bueno, también hay un enano sectario en la Argentina y no son épocas de sectarismos son épocas de cabezas abiertas y de objetivos de contradicciones principales es la única salida y hay ejemplos y ahora vamos a los ejemplos del fin de semana bueno, empecé con las frases de Loredo no sé si se venía al pedo porque la verdad que la escena de Córdoba era una lágrima verlos ahí todos juntos morder esa derrota porque fueron todos no se privó ni uno solo lo cual nos habla también de que no podemos dejar que el rumor de las encuestas nos gane el sentido común las encuestas mienten mienten a veces a propósito y a veces porque también ha cambiado por lo que estuve leyendo y escuchando este fin de semana ha cambiado la sociedad en ese sentido antes en los primeros tiempos de las encuestas los encuestados hasta podían sentirse protagonistas de algo cuando les hacían una pregunta en una encuesta hoy nadie quiere contestar y yo me acordaba de una vez que una de mis primeras coberturas internacionales fue en los 90 Perú cuando disputaban la presidencia nada menos que Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa miren que final fue ese y fuimos todos los periodistas internacionales a cubrir la victoria de Vargas Llosa porque era cantado que iba a ganar Vargas Llosa por las encuestas que circulaban y no no llegó a la primera vuelta y en la segunda perdió y ahí ganó el monstruo de Fujimori que en ese momento no se sabía que era un monstruo pero si recuerdo me hizo acordar hoy este tema de las encuestas que las primeras conclusiones para ver que había pasado es que en Perú como ustedes saben hay mucha población indígena y ahí descubrieron los encuestadores que en esos pueblos originarios del Perú profundo están acostumbrados no a decir la verdad cuando viene un blanco sino a decir lo que creen que el blanco quiere escuchar es una costumbre que han tenido y que han elaborado a lo largo de tantos años de colonización y los encuestadores se la creyeron y por eso salió todo mal salió había tanta expectativa pero los que pensaban votar a Fujimori los evangelistas les estaban haciendo en ese momento la campaña en el interior de Perú a Fujimori bueno había muchísimos encuestados que dijeron Vargas Llosa y votaron otra cosa y puede estar pasando algo por el estilo puede haber indecisos que finalmente vayan puede alguien que dice votar a Milay votar otra cosa o viceversa hay mucha confusión y las encuestas entran dentro de esto y otra de las cosas que de las que sí me interesa echar el ancla porque España es un tema que nosotros cubrimos ustedes se acuerdan que a mí me tocó ir a España hace muy poco llegué justo después del día de las elecciones en las que Pedro Sánchez tomó una decisión política creo que es una de las decisiones políticas más audaces de las que yo me haya enterado porque estas elecciones estaban previstas para mucho más adelante pero después de la derrota en las legislativas y eso sí lo llegué a escuchar en directo porque nadie entendía nada del adelantamiento de las elecciones y sabiendo que para esta época en España iba a ser más de 40 grados de calor fue bueno al día siguiente de la derrota fue una gran derrota para el oficialismo español al día siguiente convocar elecciones anticipadas ¿para qué? para desenmascarar a Vox así de claro así de claro porque después de las intermedias daba la sensación de que la ultraderecha iba por todo como siempre nos da la sensación de que va la ultraderecha porque como la ultraderecha tiene los medios hegemónicos de comunicación por supuesto que tiene la prensa gratis y por supuesto que en el sentido común de una sociedad mediatizada el hecho de que la ultraderecha esté respaldada por los medios de comunicación siempre da una sensación de extrañamiento frente a la realidad real no a la realidad publicada y Pedro Sánchez que no es santo de mi devoción ni de muchos otros pero a eso vamos ahora lo que hizo fue bueno vamos a las generales rápido para que en España se sepa quién ocupa qué lugar y no dar tiempo al canto de sirenas que iban a seguir meciendo la ultraderecha durante muchos meses y desgastando al oficialismo cambiaron los actores en lugar de una alianza con Podemos que es una agrupación ya fallida digamos la alianza se supone que será con Sumar que es otro conglomerado de izquierdas liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz pero sobre esos estados de ánimo que son manejados a través del run run de los medios de comunicación estuvo hablando ayer nuestro este nuestro conocido porque lo pasamos muchas veces Iñigo Errejón decía esto nosotros lo dijimos es que yo creo que hubo quienes se pasaron de soberbios las derechas quisieron quisieron producir una derrota moral en la mayoría electoral de nuestro país y quisieron decirle a todo el mundo que la partida estaba perdida antes de empezar que la gente no tenía que levantarse y a votar que tenía que estar triste que tenía que estar desolada y nosotros aceptamos el reto no como una pelea entre presente y o retroceder al pasado dijimos que España podía ser mejor aceptamos el reto nos pusimos en campaña metimos la vida cotidiana de la gente en la campaña electoral y el guión se les cayó abajo y se les cayó abajo y la última semana se le ha hecho a las derechas extraordinariamente larga así que lo que se esperaban que iba a ser un desfile un desfile militar se les ha atragantado y hoy tenemos dos datos seguros el primer dato no va a haber Feijón no va a ser presidente y Abascal no va a ser vicepresidente no les dan los números se puede poner como quieran pero no les dan los números porque los españoles han votado y el segundo si hacemos las cosas medianamente bien hay un gobierno progresista y democrático para hacer las cosas mejor para seguir avanzando y para eso hay que ponerse ya lo ha dicho Yolanda hoy nos ponemos mañana mismo pero lo que crean que era un paseo militar se les ha atragantado y ahora la posibilidad es que haya en España un gobierno progresista y esto ha sido una victoria de toda la gente que ha dicho no a mi no me da la gana tener miedo yo lo que tengo es esperanza voy a salir a votar y esa gente ha conseguido que hoy estemos ante la posibilidad cierta de tener un gobierno progresista en nuestro país bueno en este punto es interesante y por eso me parece que hay algunos paralelismos que hay que hacer por supuesto sin usar forceps pero aunque las cosas no las fuerzas políticas no coinciden exactamente con la de la Argentina volvamos a lo de Pedro Sánchez el PSOE es un partido que tuvo sus terribles momentos de defección Felipe González por ejemplo que derivó el lobista y en el momento de hacer la alianza con una fuerza emergente con Podemos que efectivamente rompió el bipartidismo porque no volvieron al bipartidismo salvo que haya alguna noticia fue planteada Feijóo Sánchez no es posible pensar en Feijóo y Sánchez las posiciones se fueron radicalizando cada vez más y lo que hacen esas articulaciones políticas por ejemplo entre el PSOE y Podemos o entre el PSOE y Sumar ahora que reúne a muchos partidos de izquierda y a muchos partidos autonómicos es precisamente también inclinar la balanza medio conservadora del PSOE que la tiene que la tiene tiene un buen sector conservador en su interior tiene un buen sector corporativo en su interior pero también tiene viejos militantes socialistas que se han reencontrado con una esencia que a lo mejor en la larga vida del partido habían perdido y que viene de la mano de en su mayor parte jóvenes o clase trabajadora que no que no integra el PSOE y si integra las coaliciones de izquierda ya sea Podemos en su momento o Sumar en otro momento ahí está la gente común la gente real la gente que por ahí recién ahora se anima a entrar a las líneas políticas y lo hace con un profundo sentido de compromiso ahí es donde tenemos que trabajar una de las de las cosas buenas que me parece que están pasando es cómo habla Maza de Grabois y cómo habla Grabois de Maza hay un acuerdo tácito y también cada vez se va transparentando más la intención de Cristina porque es la que armó la estrategia de que uno va a compensar al otro para poder captar un electorado lo más amplio posible sería muy difícil combinar a Grabois con la fuerza que acaba de ganar en Córdoba la intendencia y también la provincia y que está vinculada al esquiaretismo más o menos fiel a Schiaretti o no que por su lado está siguiendo sus negociaciones con la reta pero por lo que vimos ayer del ganador de la intendencia de Córdoba o el ganador de las elecciones al gobernador no es el mismo esquiaretismo que conocimos no es un no es un peronismo odiador antiquircerista se dice Schiaretti en los spots que hace con Bocio es un peronismo antiquircerista es la máxima es la que faltaba estos nuevos dirigentes de Córdoba muy difícilmente pudieran tener me parece una articulación con Grabois pero si tranquilamente la pueden tener con Masa y nuestro deber es aceptar todo lo amplio que vaya surgiendo porque vimos lo que pasó en España además se militó y hubo una participación enorme fue a votar mucha gente que se veía con la soga al cuello y esto tiene que ver con trabajadores pero también con diversidades sexuales también con feminismos también con estudiantes también con profesionales de la salud también con empleados públicos con todos los sujetos y colectivos que se verán afectados si las nuevas derechas bestiales llegan al poder así que nuestra contribución como ciudadanos me parece que tiene que ser bajar los decibeles para hablar tanto de uno como del otro candidato nuestro en las PASO votar a quien más uno desee y sumar y no y no ponerse quisquillosos muchachos porque porque ya sabemos lo que son estos y las cosas que están diciendo ahora que están nerviosos no Gracias.